Insisto en que esta persona, puedo dar sus datos, esta persona no ha tenido ningún contacto con este asunto más que esa llamada, en la que me dice, Camilo, ¿es verdad que se está sopesando la posibilidad de que Brahim Gali venga a España? En esos términos, tal cual. Y toda su intervención en ese asunto se reduce a esa llamada que le pide su jefa, ¿qué me haga para saber si eso es verdad? Y yo le contesto, no lo sé. No lo sé porque nadie me ha dicho nada de este asunto. ¿De qué ministro era el jefe de gabinete el que le llama a usted? ¿El de defensa? ¿El de interior? No, no. La directora de gabinete de la vicepresidenta primera del gobierno. ¿De la vicepresidenta de...? La directora de gabinete de la vicepresidenta primera del gobierno. De la vicepresidenta primera del gobierno. Que me llama para verificar si ese run-run era cierto. Y no volví a intervenir ni a ser arte ni parte. Me llamó, digamos, a título personal. El gobierno no es un reino de taifas. Pero se refiere que ya la tomó dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores de manera coordinada con otros cargos, con otros secretarios de Estado, subsecretarios... Hasta donde yo sé... O que fue en alguna comisión interministerial, o que fue el presidente del gobierno el que le indicó que sí, que aceptara esa... La ministra nos extiende en esas consideraciones, domingo 18 de abril, donde aproximadamente a las diez y media recibo un mensaje de la ministra que me pregunta si puedo hablar con ella. Le digo que sí, que acabo de volver de hacer ejercicio, que estoy en casa. Y le llamo yo por una línea segura. No sé de qué tema quiere hablar. Entonces, me dice que se ha tomado la decisión... Que se ha tomado la decisión de admitir a Brahingari por esas razones humanitarias en España. Gracias. 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 Gracias.